Hola amigos, yo soy Cabas y esta es la dinámica de Azteca Trends. Mi bombón sería como Charlie y la fábrica de chocolates. Bonita sería cualquiera con Scarlett Johansson, que es muy bonita. La cadena de oro sería de esas como para rápidos y furiosos, que están llenos de cadenas todos y bling bling. La caderona tendría que ser como para una de baile, así como un flash dance, una cosa así, un flash dance latino. Tu boca apareció en una película de Vin Diesel, que se llamaba Un Hombre Diferente en una escena muy sensual y muy erótica. Yo creo que por eso cayó en la película que era... Caliente. Picante. Playa. Componer. Hola, soy Ina, quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trends. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo Azteca Trends. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Sariñana, un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trends. Hola amigos de Azteca Trends, nosotros somos Jessy y Joy, no se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tommy Torres, les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trends. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trends. Hola, somos Mago de Oz, hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trends. ¿Qué tal amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio, soy de Frugán. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trends. Hola México, soy EDX and you're watching Azteca Trends. Hola amigos, somos Aubrey, me quiero mandar un beso para Azteca Trends. Hola chicos, soy Dan Diablo y estoy aquí con mis amigos de Azteca Trends. Hola, soy Arán Mateo y estoy aquí en Azteca Trends. Hola, nosotros somos CD9 y le mandamos un saludote a Azteca Trends y a todas las coders por estar viendo esto.